Parece mentira que después de tantos años Te me pares frente a frente y me hables de situaciones Parece mentira que lo nuestro ha sido nuestro Y se maneje de tal forma que se olviden las razones Parece que ya se te olvidó lo que acordamos un día Cuando existiera un problema entre tú y yo Tú a tu casa y yo a la mía Parece que ya se te olvidó todos los bellos momentos Cuando tú eras lo que yo quise soñar y yo era tu pensamiento Parece mentira corazón que después de tantos años Se aparezca tu figura solo para hacerme daño No pienses que pierdo la razón Y lo mejor de todo esto es que todo está en su puesto Y no existen situaciones Y ahora márchate ya por donde mismo viniste Y doy gracias a la vida de quien que tú apareciste Y ahora márchate ya por donde mismo viniste Y doy gracias a la vida de quien que tú apareciste ¡Gó! Parece que ya se te olvidó lo que tu lengua prometió Será porque han pasado tantos años que tu ausencia no hace daño Parece que ya se te olvidó lo que tu lengua prometió Hace un mes lleno bailó el muñeco Hace un mes desde que usted partió Parece que ya se te olvidó lo que tu lengua prometió Yo te juro que mamita se puso triste Porque el que hay de la boda sola te lo comiste Parece que ya se te olvidó lo que tu lengua prometió Vas regando por el barrio que tú extrañas mi cariño Y eso no lo creo yo Parece que ya se te olvidó lo que tu lengua prometió Mentira, me dijiste mentira y eso me dolió Fíjate lo que te voy a decir Lo que quiero es un respeto Nada de angelito, de papito, de nenito, ni nada de eso ¿Sabes por qué? A mí me trata de usted Tú me escuchas Me trata de usted Ok Dice pupi ¿Qué de usted? ¡Oh! ¡A mí nada! No me trate más de tú Quiero que me diga usted Ya lo ve, ya lo ve Se te olvidó que te olvidé Ay, mami ¿Qué te hace pensar que no te quiero? Pero contigo ya terminé No me trate más de tú Quiero que me diga usted Voy de rumba esta noche con la gente del barrio Con el hijo de nené con pupi No me trate más de tú Oye, lo ve Quiero que me diga usted La, 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 la Número bueno La rumba se puso chévere Chévere No me trate más de tú Yo te diré Quiero que me diga usted Yo te pido que me devuelva mi quinquete Oye No me trate más de tú Quiero que me diga usted ¡Camina! Mira pa' que hable con resumen Hoy con follado, con uvo, con mundo, con pupi Con el asito, el moro Y con el lele, con cualquiera Me voy de rumba pa' que sepa Ya no ven, ya no ven Se me olvidó que te olvide Ya no ven, ya no ven Se me olvidó que te olvide Oye, te estás haciendo el loco Y te fuiste haciendo te cojo Con el viejo Bartolomé Ya no ven, ya no ven Ya no ven, ya no ven Se me olvidó que te olvide Me vale Ay, mira, ¿qué quieres? Ya no ven, ya no ven Se me olvidó que te olvide Amor, amor, amor Amor, qué pena Que corra la tristeza por tus penas En esta lucha de amor y de locura El corazón se te ha manchado De amargura Debes tú analizar Qué te ha pasado Yo sigo en compañía de mis penas Porque te di, te di, te di Lo que después perdí Perdí Y esa es la cuenta decisiva De mi vida Porque te di, te di, te di Lo que después perdí Perdí Y esa es la cuenta decisiva De mi vida Porque te di, te di, te di Lo que después perdí Perdí Y esa es la cuenta decisiva De mi vida Porque te di, te di, te di Lo que después perdí Y esa es la cuenta decisiva De mi vida Una vuelta mal sacada Que no me sirvió de nada Y hoy en esta arrepentida Corazón ya ves Y con lágrima me dices Dame tu perdón Y eso ya no puede ser Una vuelta mal sacada Que no me sirvió de nada Que no fuera orgullosa Pretenciosa Ya no te quiero mi amor Tú conmigo fuiste mala Una vuelta mal sacada Que no me sirvió de nada Ayer Respertaste el amor en ti Y hoy me doy cuenta Que tú me hiciste sufrir Una vuelta mal sacada Que no me sirvió de nada Tus amigas de la mala vida Nada nos inspira No le mandé una palabra Que era Que está fuera de mi vida Una vuelta mal sacada Que no me sirvió de nada Y esto no puede ser No marco una canción Quisiera fuese una declaración De amor De amor De amor De amor Si Mi escuchadora mamá Yo ya no te quiero No me gustes más Porque por favor La vuelta está como tú La vuelta está como me da Con el marco de tu corazón Colocé la tarjeta de mi amor Y el viajero respondió Por ti ya no siente nada La vuelta está como tú La vuelta está como me da Y ahora me dicen en el barrio Que ya se muere de amor Ya no tengo la pastilla Que me calme su olor La vuelta está como tú La vuelta está como me da Porque quien te cante como yo O quien te parezca a mí Ahí no va La vuelta está como me da Como yo Como cada cien años Ahí no va La vuelta está con el marco de tu corazón Vamos La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón La vuelta está con el marco de tu corazón De trabajo a la casa, tranquilito, de la casa al trabajo Mira, yo siempre llego temprano, porque no quiero problema ni complicación Las mujeres son celosas, y aunque no desmotivos no señores Ellas siempre están pidiendo explicación, imaginan escenas de la vida Y se creen que hay un amor en cada esquina Y tus pasos muy atentas los vigilan, por si acaso yo De trabajo a la casa, tranquilo, sigue la casa al trabajo Yo siempre llego temprano, porque no quiero problema ni complicación Y entre sombras y acertijos, adivinan tu pensamiento Quieren saber por qué estás tan serio, y conocer todo tu camino Y yo propongo llevarla a un doctor, de esos que recetan una flor Y curan el estrés y la memoria Porque un buen marido como yo, que ni siquiera mira alrededor No le interesa nada de otra historia Entonces mami Dime que tú quieres, dime que tú gustas Si llego temprano, pidea, si me paso de hora, pregunta Mira que bonitos ojos tiene, pa' mirar por el balcón Tú siempre estás al lado, el mío va al lado Dime que tú quieres, dime que tú gustas Si llego temprano, pidea, si me paso de hora, pregunta Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor Si he llegado tarde, fue que me entretuve y no mire el pelo Con todo lo que estás diciendo, estás creando tremenda situación Creo que estás equivocada, tú no tienes la razón Ay, échame la culpa de todo lo que quieras, si se acabó Seguro que se acabó Ay caramba, mi culpa tengo yo, corazón Ay caramba, mi culpa tengo yo, corazón Ay caramba, mi culpa tengo yo, corazón Ay caramba, mírala como se pone Ay caramba, cuando llego en la mañana Ay caramba, yo le traía regalitos y ella Ay caramba, no me ha dado ni las gracias Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Ay yo no sé lo que le pasa Caramba, que no quiere limpiar la casa Caramba, oye corazón Caramba, ese chisme que te lo contó Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, mi culpa tengo yo, corazón 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 Caramba, caramba Y ahora se pasa todo el día Caramba, ahí siempre con la misma cara Caramba, recuerda que por pagadera Caramba, el cuarto de Tula le cogió candela Caramba, caramba Caramba, caramba 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 Caramba